La Comunidad de Madrid destinará 12 millones a ayudas a órganos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, universidades e instituciones sin ánimo de lucro que contraten a desempleados a lo largo de 2009. Esta iniciativa permitirá la contratación de aproximadamente 700 madrileños, cuyos costes salariales serán financiados por el Ejecutivo Autonómico Madrileño. Por otro lado, la Comunidad de Madrid destinará otros 5 millones a promover a aquellos proyectos empresariales presentados por desempleados que quieran establecerse como trabajadores autónomos o por cuenta propia. Se estima que con este importe se podrán conceder ayudas a 714 personas.